Bueno pues muy buenas a todos y como habéis visto en el título, bienvenidos a este nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar, vamos a comentar, voy a dar mi opinión, ¿vale? de Falcon and Winter Soldier capítulo 2 como ya sabéis este vídeo es con spoilers y lo estaréis viendo por aquí abajo y sabéis que me encanta el Capitán América, sabéis que le tengo mucho cariño a sus pelis del UCM es el personaje que más me gusta del UCM y siempre lo suelo decir en estos vídeos, ¿no? para remarcar un poco que me encanta el personaje y la serie pues nace a raíz de su personaje, ¿no? y como digo este es el capítulo 2, ¿vale? en el anterior capítulo nos presentaron a John Walker, el que va a ser el nuevo Capitán América y lo dejaron ahí un poco, ¿no? Falcon ahí dolido y un poco molestado obviamente, ¿no? al dejar su escudo al gobierno, al país pues se lo han dado a un nuevo Capitán América para defenderle a este John Walker sin más dilación vamos allá, vamos a empezar un poco el capítulo y como sabéis os iré poniendo fotos y iremos comentando parte por parte que me ha parecido a mí este capítulo, vamos allá pues bueno chicos, como acabo de decir, vamos a poner fotos del capítulo y vamos a ir mostrándolas aquí a la izquierda, ¿vale? como principio del capítulo tenemos la escena más presentación, ¿no? de este John Walker, lo hemos visto en el tráiler después del logo de Marvel Studios, lo hemos visto en el tráiler ese campo de béisbol, ¿no? no recuerdo si era de béisbol o de rugby o algo de esto, ¿no? deporte famoso americano con sus animadoras, su espectáculo a mí me encanta el diseño de producción ahí el serie está súper bien rodado, la verdad no sé, me gustan los colores y la diversidad que hay ahí de... sí, de colores básicamente, ¿no? creo que se ve muy bien la escena y la fotografía ahí es buena hacen como una entrevista ahí, no ha presentado obviamente John Walker, que cómo es que te has atrevido a ser el Capitán América cómo te han sido este puesto, cómo te sientes, etcétera, etcétera y tengo que comentar que esta es una de las cosas que lo dije por Twitter que a mí no me han gustado del capítulo quiero decir, no me molesta el hecho de que hay un nuevo capi, ¿vale? John, bueno, quizá no un poco porque le tengo mucho cariño a Steve Rogers pero no me molesta que haya un nuevo Capitán América que defienda a la gente y vamos a comentar más adelante que tiene buenos momentos, ¿no? pero no me molesta, perdón, me molesta o me incomoda el hecho de que esté metido al menos, claro, el segundo capítulo solo esté metido en este capítulo ensombreciendo porque para mí lo ensombrece un poco a Falcon y Winter Soldier, ¿vale? quiero decir, si la serie va sobre ellos no me convence a mí ahora que hubiera salido un nuevo Capitán América lo vi en el tráiler, ya lo sé, sabía que lo iba a encontrar pero no de esta manera tan permanente, ¿no? por así decirlo que la... que la... pero eso no está mal, no está mal el John Walker no... como digo, no está mal como Capitán América pero no me pega su concepto, eso es la palabra, ¿vale? su concepto en la serie luego tenemos, pues, por primera vez en la serie, ¿no? que van a Múnich, Alemania tenemos a Falcon y al soldado de invierno, ¿no? tenemos a Sam y a Bucky juntos por primera vez, ¿vale? ellos se han aliado pero tienen ahí, obviamente Sam está... perdón, Bucky está muy molesto porque Sam ha entregado el escudo al país, ¿no? ha derrochado el escudo entre comillas para el del Capitán América y... y eso, y se van en esta misión que se conocen pero... eh... tengo un problema, ¿vale? porque quiero decir la escenación creo que os van a gustar creo que los dos tienen muy buena química y está súper bien pero creo que nos va a convencer la comedia sobre todo eh... si estáis un poco harto de este exceso de comedia, ¿vale? yo... eh... me estaba gustando las escenas pero no me podía creer que cada frase eran tirando sepullitas entre ellos era como... era como... sí, claro como lo diste el escudo como lo tiraste el escudo no sé qué o... sí, como te crees muy listo no sé, no sé cuánto no, tu impertinencia no... sí, esto es tipo de chistes entre compañeros que molan pero es que en serio están todo... todo el rato de batalla o de... sí, de pelea, ¿no? de... ahí... de espionaje en ese aspecto eh... como digo este... eh... se han ido a Alemania porque están investigando recordad, ¿no? aquello de las... de las máscaras los sin banderas esto... esto con esa máscara, ¿no? eh... que son super soldados también, ¿no? tiene... son como... Bucky me refiero son super soldados soldados inteligentes como queráis llamarlo pero creo que el nombre era correcto super soldados y esto lleva a una secuencia espectacular ¿vale? este conflicto de sin banderas, ¿no? digo, repito con el... con Falcon y Winter Soldier lleva a una secuencia espectacular en la autopista en esa carretera alemana eh... con esos camiones y esos coches ¿no? esa... esas coreografías encima del camión eh... que lo vimos en el trailer y a mí me ha sorprendido lo que me molestó sinceramente es que para salvarlos a ellos dos llegue este Capitán América John Walker que es que no me interesa a mí ¿vale? repito a mí a mí me interesa ellos dos pero... pero claro eh... digo, no me interesa a nivel personal no es una cosa que el capítulo me lo... me lo joda ¿no? o me... o me... o me achaque el capítulo no, no creo que... no creo que tampoco sea para eso pero... si es un punto negativo que me hace perder un poco de experiencia ¿no? el disfrute ahí eh... como digo aparece este John Walker en la escena le salva un poco el culo a ellos luego tratan de decir chicos hay una caminata muy lejos hasta donde queréis llegarnos esa escena que se montan en la camioneta venid conmigo eh... es muy bueno John Walker por eso digo que no me molesta el personaje porque le dice mira, yo no trato de reemplazar a Steve Rogers yo no trato de ser como el Capitán América ¿no? yo no... me refiero que no trato de ser él yo simplemente quiero ayudar y aportar mi valía ¿no? como dice algo de eso con vosotros pero ellos dos dicen tío, no ese traje te lo tienes que quitar eh... no como el Bucky sobre todo Bucky ¿no? dice eh... el soldado de invierno ese escudo significa mucho no sabes lo que estás llevando encima ¿no? o algo de eso y... y eso pues ahí tenemos el conflicto muy interesante que... a mí como digo me gusta el John Walker no me molesta pero no me gusta la idea de que esté en la serie ¿vale? es el concepto de ese Capitán América pero bueno imagino que será de los cómics ¿no? obviamente eh... no sé siempre lo digo nunca leo cómics nunca... no porque no quiera sino que no he leído cómics de... sobre todo de esta gente pero... no sabéis eh... como digo vamos avanzando más ¿vale? voy a comentarlo rápido vamos avanzando más en la trama de estos sin bandera que... se ve... le dan un poco más de metraje a esta chica pelirroja ¿no? parece ser la que lleva ese comando ese... esa pequeña... es como decirlo ese pequeño grupo ¿no? de... de los que salieron en la autopista alemana y... me ha sorprendido que en esta... en este capítulo no tenemos mucho metraje de... de por ejemplo la hermana de... ya ni recuerdo el nombre fijaros pero... creo que era Sarah pero... pero bueno eh... la... la hermana de Sam ¿vale? la hermana de Falcon la Sarah Wilson bueno eh... una escena muy muy chula que me ha sorprendido bastante es cuando van a visitar a ese... si a ese super soldado negro ¿no? de raza negra que vive en una casa muy humilde en ese barrio americano parecía y por... eh... está hablando va aquí con él ¿vale? imagino que estaría viendo una foto de él por aquí y vemos que él también es un super soldado ¿vale? es un super soldado que bueno que ha tenido un pasado no... no recuerdo exactamente lo que comenta no sé si había... a lo mejor me lo estoy inventando pero no sé si había perdido a la mujer ¿no? o había... eso de super soldado pues le había jugado una mala pasada obviamente y... me gusta me gusta esa escena por eso porque la crudeza ¿no? el tono que como le preguntan a la casa vemos un Bucky muy serio muy sincero me gusta me gusta ahí luego eh... si tendríamos voy a poner como comentar ¿no? dos o tres últimas escenas una de ellas es la psicóloga que vimos en el primer capítulo eh... que tiene Bucky Barnes que tiene el soldado de invierno en la que eh... en esta sesión de psicología ¿vale? llaman a Falcon y... y tenemos ahí como un pique entre los dos luego ya se ponen más sinceros y comentan sus problemas ¿no? internos entre como pareja sí como compañeros ¿no? como amistad y... y está bien pero eso creo que lo de la psicóloga no creo que deba parecer más lo meten un poco ahí a calzado para el tema de Bucky ¿no? y yo lo siento un poco forzado el tema de que Sam ¿vale? vaya acepte vaya con él a la terapia no sé no no sé es graciosa la escena ¿no? es entretenida pero no creo que para la trama sea muy... muy allá vamos a decirlo así y bueno como escena final del capítulo vemos también que la están liando parda como digo esto sin banderas que he comentado antes ¿no? los de la... el grupo villano va a aparecer por ahora de la serie esto con máscara y tenemos para mí yo creo que ha sido en serio yo creo que ha sido no de acción ¿vale? pero de trama posiblemente mi escena favorita es lo que va de estos dos capítulos que ha sido cuando Falcon y Bucky Sam y Bucky están hablando los dos y están comentando que para destruir a estos sin bandera imagino ¿no? para llevar esta acaba la misión tienen que cooperar obviamente ¿no? tienen que llevarse mejor y empiezan a hablar sobre ese hombre que con... no conocedor de Hydra ese hombre que no le recordaba le preguntan ¿no recuerdas a Siberia? y señores estamos hablando de Daniel Brühl como el varón Zemo estaréis viendo la foto por aquí increíble increíble ese plano esa cara te dejan ver que es Daniel Brühl ahí lo tenéis si os gustó en Civil War más o menos repito yo no leo cómics pero este villano serio como lo he presentado en el trailer quiero verlo con esa máscara morada ¿no? quiero verlo hablando haciendo sus diálogos en serio que la interpretación de Daniel Brühl tengo curiosidad por verla y pues como digo el capítulo acaba así ¿no? él dice conoce están hablando sobre él imagino que irán a buscarlo y tenemos esa cárcel donde sale Daniel Brühl y acaba el capítulo yo creo que como digo me ha gustado menos que el primero ¿vale? ya para concluir el vídeo me ha gustado un poquito menos que el primero por el tema de la comedia entre ellos dos entre Sam y Bucky Falcon y Sonido de Invierno y también el tema de John Walker que no me gusta el concepto de John Walker que tenga mucho metraje pero claro esto a nivel personal recomiendo que veáis el capítulo tiene muy buenas escenas de acción está entretenido y como digo este final pues la semana que viene nos vemos el viernes en el capítulo 3 y que gana en serio que gana lo tonto de ver al varón señores espero que os haya gustado el vídeo dejarme como siempre os digo en el capítulo perdón en el capítulo en la descripción que os ha parecido el capítulo ya sabéis siempre que tenéis el trailer reaction no mi twitter y estos capítulos anteriores pues si queréis verlo aquí en la descripción que os dejo toda la información seguid viendo cine el viernes que viene nos vemos con el siguiente capítulo y nos vemos en el próximo gente adiós y nos vemos en el próximo gente 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 y nos vemos en el próximo gente